Ahora es todos los días, día y noche, gente que entra a sacar cable, basura que ha quedado, qué sé yo, fierro, chapas, pero es constante todo el día. Y se ve que han estado quemando cable de mañanese, con el viento se ha propagado el fuego, porque tipo once y media fue, Andrea. Sí, más o menos. Más o menos, sí, sí. Conta más o menos. Y bueno, de ahí comenzó la llama, la llama cada vez más grande, hasta que llamamos los bomberos, pero es todos los días, todos los días, gente, día y noche que van y vienen. Y no sabemos, porque lamentablemente pasan por este terreno, porque tienen acceso por este terreno y no por Provincia Unida. Pero yo hablé con los dueños del terreno también, para que se hagan cargo, a ver si cierran el frente o algo, porque corremos riego yo, principalmente, porque estoy al lado. ¿Qué hacen? ¿Queman los cables para llevarse el cobre? Para llevarse el cobre, claro, sí, sí, sí. Acá tengo mis vecinas también que pueden hablar, Andrea, vos que medianamente sabés que ves. No, que entran, sacan lo que pueden sacar de acá, que quedó abandonado y bueno, y se ve que ahora se dedicaron a quemar también los cables, que bueno, pasó esto. Fue una desgracia con suerte, porque se iba para allá, el fuego fue algo, en mi casa está toda llena de hollín, humo, un desastre. ¿Utilizan también este lugar, digo, para dormir a la noche, para juntarse? Para mí creería que sí, que se juntan, porque es todas las noches, está todo abandonado, y acá es unir y venir toda la noche, de día y de noche. Yo tengo los perros grandes, pero no pasan para mi terreno, pero también corro, ¿Se esconden también ahí? Y pueden ser que sí, puede que sí, uno no sabe, yo no salgo porque tengo miedo, no salgo, así que lamentablemente, como vivimos hoy en día, la situación cada vez está más difícil y uno corre feliz. El pedido de ustedes, obviamente, es que limpien este terreno y que se hagan cargo. Hagan cargo del terreno o que pongan un portón de frente allá, no sé, que puedan, algo que puedan cerrar. Más que nada la seguridad del barrio, porque estamos dispuestos a todo en el barrio. A ver, están destacando la seguridad, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver este terreno con la seguridad? Y porque anteriormente había un autito, que en el autito supuestamente sí dormían, pero ahora se lo llevaron al autito. Y quedó esto, que no sé si se juntarán chicos a la noche, porque vos fijate que prenden fuego y si es inseguro todo eso. Se prendieron fuego hasta los árboles. Hasta los árboles. Sí, fue un peligro. Y yo creo que hasta nos cortaron el gas, porque no logro yo poder prender la cocina. Yo hice cerrar el gas de todas maneras acá en frente de casa, por seguridad, pero ahora no abrí la llave y no tengo gas. Así que no sé si hasta no se cortó el gas. Muchas gracias.